El trastorno por déficit de atención e hiperactividad preocupa a muchos padres ya que son muchos los mitos que existen. Salud en CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. Durante muchos años se ha investigado la relación entre el azúcar y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, una asociación que se ha convertido en mito. Yo creo que es uno de los mitos que hay en la medicina, y es uno de los mitos que muchas veces se han vendido y no tienen mucho asidero. Algo que muy bien afirma el director del Grupo de Investigación de Neurociencias de la Universidad del Rosario, Alberto Vélez, quien lideró la investigación Caracterización Clínica, Familiar y Molecular en Escolares de Bogotá, diagnosticados con ese trastorno. Nosotros hicimos un estudio en que tomamos un número importante de niños de colegios de Bogotá, más o menos unos mil niños, y empezamos a estudiarlos desde el punto de vista clínico, mirando a ver cuántos tenían este problema de déficit de atención. Encontramos que más o menos un 5, 7, 5, 8% de los niños podrían tener trastorno de atención que perturba su condición en clase. Además, el estudio permitió determinar las condiciones genéticas del grupo evaluado. Son varias las causas de ese trastorno, sociales, psicológicas y biológicas. Por eso es importante que el abordaje se haga con un equipo multidisciplinario que comprende pediatría, neuropediatría, psiquiatría y con apoyo neuropsicológico. Hay que verdaderamente ver al niño, ver de forma integral, no ver la inquietud del niño, sino mirar a ver qué es lo que le está pasando al niño. Y si el niño encontramos que es un problema, trastorno por déficit de atención y interactividad, sin otra causa determinada y que creemos que es un trastorno genético, le podemos dar la medicación y funciona muy bien.